Santo del día, 18 de abril. Hoy la iglesia nos invita a recordar a San Perfecto de Córdoba. Fue el primero de los mártires cristianos. San Neblogio, contemporáneo suyo, comienza con el relato de su martirio, el memorial de los mártires. Hijo de padres cristianos y nacido en Córdoba, conocedor del idioma árabe, parece vinculado a la iglesia de San Asisclo, donde se formó y se ordenó de sacerdote. Cuando es pleno del dominio musulmán, en el año 850 se abre una etapa de mayor rigor e intransigencia musulmana que rompe la convivencia hasta el momento equilibrada entre las poblaciones monoteístas de la ciudad. El desmítero perfecto encabeza la lista de los mártires cordobeses del siglo IX. En los comienzos del 850 le rodea un malintencionado grupo de musulmanes. Le preguntan su parecer acerca de Cristo y de Mahoma. Perfecto expresó con claridad su fe en Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Sus seguidores están en la verdad y llegarán a la salvación. La ley de Cristo es del cielo y dada por el mismo Dios. En cuanto a lo que los católicos piensan de vuestro profeta, no me atrevo a exponerlo, ya que no dudo que con ello os molestaréis y descargaréis sobre mí vuestro furor. Durante su insistencia y con la promesa de impunidad, con la misma claridad expone lo que pensaba sobre quien ellos tenían como profeta. Mahoma es el hombre del demonio, hechicero, adúltero, engañador, maldito de Dios, instrumento de Satanás, venido del infierno para ruina y condenación de las gentes. ¿Han quedado sus interlocutores atónitos, perplejos y enfurecidos? ¿Cómo podrán soportar a que llame al profeta Mahoma mentiroso y a su doctrina abominación? ¿Aceptarán oír que quienes le siguen van a la perdición? ¿Tienen ciego el entendimiento y su modo de vivir es una vergüenza? Le llaman traidor, le llevan al Cadí y entra a la cárcel. Allá, junto al Gaudolquivir, el 18 de abril del 850, en el sitio que se llamó Campo de la Verdad, por los muchos mártires que se coronaron, fue degollado por odio a la fe que profesaba. Luego se enterró su cadáver en la iglesia de San Asisclo y sus restos se trasladaron más tarde, en el 1124, a la iglesia de San Pedro. Su muerte, ejemplar atentó a los acorralados y miedosos cristianos. Desde ese martirio, habrá quienes se acerquen voluntariamente a los jueces. Además de claridad en los conceptos, hay exactitud en las palabras y, lo que es más importante, coherencia en las obras. Quizá los hábiles dialogantes de hoy, cildaríamos a Perfecto e imprudente por nuestra extraña colibardía que pega al suelo. Pero si la prudencia es virtud que acerca al cielo, Perfecto fue un hombre prudente. La verdad tiene un camino, cuando Perfecto abría la boca, en su simpleza sólo sabía decir la verdad. No es bueno confundir la tolerancia con la indiferencia. Hoy en su día, pidamos a San Perfecto de Córdoba y a todos los santos, que por su intercesión a nuestro Señor, nos conceda la valentía que necesitamos para que, como Él, podamos defender nuestra fe en Cristo Jesús. Oramos por todas las personas que hoy celebran el don de la vida. Felicidades por su cumpleaños. También por los que ha partido la presencia del Padre. Escríbete a nosotros en los comentarios y nombre a esa persona especial. San Perfecto de Córdoba, ruega por nosotros.